¡Llegó la hora de viajar con semillitas! ¡Vamos a visitar el planetario! ¡Mira este divertido video que grabamos sobre el espacio! En el espacio se encuentra nuestro sistema solar con ocho planetas, incluyendo la Tierra, un Sol y varias lunas. El planeta Venus es conocido como el planeta más caliente del sistema solar. Otros planetas como Urano y Neptuno tienen varios anillos alrededor de ellos. El planeta Tierra tiene una luna, pero otros planetas como Júpiter y Saturno tienen hasta más de 50 lunas. ¡Guau! ¡El espacio es sorprendente! ¿Y a dónde iremos en nuestro próximo viaje? ¡Chao!